Vecinos nos avisaron, también dieron aviso a la policía de que habían observado algunos un ejemplar, otros dos, otros tres, otros habían encontrado rastros de un ejemplar adulto y algunos más juveniles. Estuvimos dando vuelta esa noche por la colonia, lo cierto es que no pudimos observar ningún ejemplar nosotros, pero sí, sí está el registro de que habrían venido y lo mismo, no sabemos el motivo, calculamos que pueden haber sido los incendios en la zona este, lo cierto es que está muy seco el sector este hacia Dancanelo, hay mucha falta de agua, así que los animales van a empezar a trasladarse por la cuenca hacia arriba. ¿Solo en el sector este habitan jabalíes? Sí, tenemos registro en la zona de Cortaderal, en el bajo, al menos hasta ahora, están en el bajo húmedo de la zona este, del Cortaderal y Pichanal, de lo que sería la depresión de los huarpes, la depresión de Dancanelo. ¿No muy lejos de la ciudad? No, 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 muy lejos de la ciudad, no, 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 aquí nomás, digamos, cerquita, pasando el Jaridal, donde empiezan las cortaderas, ahí ya hay ejemplares de jabalí, y pumas también hay en el sector cercano a la ciudad, digamos, lo que pasa es que son ejemplares muy difíciles de ver, son animales muy escurridizos, entonces por ahí no es fácil un avistaje, pero sí hay registro de ataques al ganado doméstico o de rastros que encuentran los pobladores, sí hay registro previo de ejemplares de puma cerquita de la ciudad, digamos, a 15 kilómetros. Gracias. Gracias.